¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿Me podés decir todo esto, Pablo? Ahí está, Pablo, ahí está. Ah, bueno, lo voy a ir a saludar y desearle suerte. ¡No, no! Ah, bueno, lo voy a ir a saludar y desearle suerte. ¡No, no! Ah, bueno, lo voy a ir a saludar y desearle suerte. ¡No, no! ¡No, no! No, no! Yo no puedo ir a saludar a mi hijo. No, no. Está concentrado. Está haciendo ejercicio de control mental. ¿Control mental? Para mí está en cualquier cosa menos en la cancha. Para mí está ido. No, no, no. Siempre es así antes del partido. Después en la cancha es un animal, es una fiera. ¿Ya está seguro? Mirá que yo estuve en la India. Esto de control mental no es así. Yo lo he visto, eh. Vamos, caliente. Ahí está. Ahí empezó. Ahí está. Vamos, eh. Pablo está totalmente perdido. Pablo, ¿qué te pasa? No, no. Mucho control mental. Se pasó de roca. Por favor, Pilar. Dejá de llorar. ¿Qué resultado te dio el test? Me dio negativo. ¿En serio? Ay, mi mamá. Mi mamá, entonces no estás embarazada. ¿Pero por qué lloras? No sé. De alegría a lo mejor. Me siento aliviada. Bueno, ahora escuchame una cosa. Espero que esto que te pasó te sirva para que aprendas a cuidarte. No solamente por el riesgo de embarazo, sino por enfermedades como el SIDA. No, igual, Luna. Nunca más me va a pasar una cosa así. Yo estoy segura. Está bien, en serio. No puedo creer que en un momento, así de no pensar, te pueda cambiar la vida. Y ahora que ya pasó todo, me doy cuenta que ni me acordé de Joaquín. ¿Lo seguís queriendo? No sé. Es como un sueño lejano. Bueno, ahora tenés que ir y contarle a todos tus papás. Pero no tengo apuro. Mi mamá seguro va a llorar. Y mi papá va a estar tres horas hablándome, dándome un discurso. ¿Y esa es su forma de acompañarte? No, Luna. La única que realmente me acompañé en todo esto fuiste vos. Nunca me voy a olvidar de lo que hiciste por mí. ¿Dónde vas? Me voy. ¿Me dejas pasar? No, no te dejo pasar hasta que me digas a dónde vas. ¿Me dejas pasar, Rico? Por favor. ¿Qué te pensás que soy idiota? ¿Dónde vas? Estás vestida para salir. Hoy es sábado. No estás entrenando. Acá hay algo raro. Eh... Tengo que hacer cosas. ¿Qué problema hay? ¿Qué cosas? Una visita. ¿A quién? A Ricardo Fara. ¿Vas a ir a la cárcel? ¿Estás loca? Vico, ¿qué querés? ¿Que me quede con los brazos cruzados y que no haga nada? Ay, bueno, pero ese lugar es peligroso. No podés ir sola. ¿Me acompañás? Dale, pará, lo despertaste. ¿Qué te pasa? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está tranquilo, está tranquilo. Está tranquilo. ¡Rompé la cabeza, Pablo! ¡No lo dejes pasar! No, no, la agresión no, por favor. ¡No! ¡Es un tarado este tipo! ¡Es un tarado! ¿Qué tal? ¡Estás buen lado! ¡No, no, 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 no! ¡No, bueno, no! ¡No, bueno! ¡No, no! ¡Pero qué le pasa? ¡Ya va a pasar! ¡Es el momento! ¡No, no, no! ¡No, pare un poco ese intendente! ¡No, bueno, pero el mensaje del deporte! ¡Es el intendente, pare un poco! ¡No! ¡No, otra vez! ¡Es un boludo! ¿Sabés qué pasa? Se gastó toda su energía anoche con Marisa. Por eso es. Por eso no tiene fuerza. ¡Vamos, pigre, carajo! ¡Vamos, Pablo! ¡Fuerza, carajo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, sí! ¡Hola! No, no, no te escuché. ¿Quién habla? ¡Mía! ¡Ay, Gidi, thanks God! ¡Que te encuentro! ¡No, no, no! ¡No se escucha bien! ¿Qué es lo que pasa? ¡Sí, que estoy súper resfriada! ¡Pero tengo una carta para vos! ¡Tengo tantas cosas para decirte! ¡Bueno, está bien! ¡Voy para allá y me lo decís personalmente! ¡No! ¡No, no, no! ¡Porque tengo toda la cara hinchada! ¡Soy un horror! ¡No quiero que me veas así! ¡No! ¡Te digo que voy para allá! ¡Esperame! ¡No! ¡No, Guido! ¡Porque vos sabés lo difícil que es ser yo! ¿Y eso qué tiene que ver? ¡No! Bueno, es que... ¡Es que estoy así como media tarada! Este... Yo... ¿Por qué no me decían esta Pabllo? Yo se la doy a él. Y que él se la dio a vos, ¿eh? ¡Pero qué alegría volver a verte! Igualmente. Vení, sentate. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Contame vos cómo estás. No, yo estoy bárbaro. ¿Sí? ¿Vos me ves bien? Espléndido. ¿Sí? ¿Desde la última vez? ¿Sí? Espléndido. Estás bárbaro. ¿En serio? Tan guapa, tan elegante como siempre. ¡Ay, pero qué divino! Tu hermano se va a poner tan contento. Lo que no entiendo es por qué no avisaste que venías. Mirá, la verdad que estaba en Londres y me agarró unas ganas de venirme infernal y me subía al primer avión que salía así que ni tiempo de llamarlo. Siempre el mismo colgado, vos, ¿eh? Qué bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está mi hermanito querido que lo quiero ver ya, Mercedes? Ya, te cuento. Se fue al náutico con la hija. Sí. Tipo salidita, padre, hija, los dos juntos. Pero yo tengo una idea. Vamos a darle una sorpresa. Estoy segura de que le va a encantar. Vení, yo te llevo. Bueno, no saben la alegría que me da verlos así. Que no se pelean más, que están contentos, que son amigos. Te voy a decir una cosa, Manuel, entre vos y yo. Desde que Mía está enamorada, es otra persona. ¿Está enamorada? Ah, sí. ¿Quién está enamorada? Ah, no sé. Eso no me quiere decir. Pero te voy a pedir un favor. Cuidámela. No. ¿Hm? Daddy, Piz. Voy a estar atento, Franco. Ay, ¿qué vas a hacer, mi guardaespalda? Me voy a servir la ensalada. ¿Por qué no se lo decimos de una vez? ¿Por qué no, Manuel? No quiero que lo sepa. Si Feli y las chicas llegan a enterar por otro día que vos y yo somos novios, me matan, ¿entendés? Sí, bueno, pero yo ya se lo dije a alguien. ¿A quién? A Nico. Pero es de confianza, no hay problema, no voy a decir nada. Bueno, acá tenemos la ensaladita para servirnos. Pero yo no lo puedo creer. Ya no respeta ni la tranquilidad de los domingos en el río. Detesto las producciones fotográficas. ¿El negocio debe ser común no es las producciones comunes? Sí, pero yo no me ocupo de esas cosas. Manuel en el negocio. Las fotos ya vienen hechas de Europa. Se ocupa mi hermano. ¿Toda la familia está en el negocio? Sí, bueno, los hermanos cada uno hace una cosa diferente. No, no, no. Todos no, todos no. Tengo un tío que es un genio, ¿no sabés? No trabaja en la empresa. ¿Y qué hace? Nada. Sí, justamente, nada. Es eso lo que hace. Es un vago que lo único que se dedica es a pasarla bien, a estar tranquilo y no tomar ninguna responsabilidad. Esto está cada vez peor. Es insoportable. Bueno, ya, Pepa, llegamos. Sí, pero me parece que no frenaste muy a tiempo. Mirá. ¿Y por qué, Pepa, dices eso? Y mira el autito de al lado. Qué bello este maquilla, mi amor. ¿Qué pasó? Bueno, la culpa la tiene el que dejó el auto ahí, mi amor. Mira cómo lo dejó. Bueno, yo muy mal estacionado no lo veo. ¿Vos? ¡Pepa! 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 Vos estás insinuando que yo soy la culpable de él. ¿Ese rayón? ¡No! Por supuesto que no, mi amor. No, no, para nada. Fue culpa de ese idiota. Eso es lo que yo digo. Seguramente el dueño de ese auto es un idiota. Bueno, vamos, Pepita, que llegamos tarde. Vamos, vamos, monquilita. ¡La divina! ¡Ay! Señor... ¡Upa! ¡Oh, cómo se están andando! ¡Vamos, verde! ¡Vamos, verde! ¡Vamos, verde! ¡Vamos, verde! ¡El pechito! ¡El pechito! ¡Pablo vení para acá! ¡Pablo! ¡Pablo vení para acá! ¡Pablo! ¡Pablo vení para acá! ¡Pablo vení para acá! ¡Pablo! ¡Pablo, no! ¡Pablo! ¿Qué te pasa? Porque pasaste la noche con gachisca, no podés jugar un partido. ¿Qué te pasa? ¿Con una espantapajana nos hicieron 30 goles de lástima. Pablo... ¿No pensaste en tu padre? Es un papelón. ¡Pablo! ¡No! ¡No! ¡Sacate ese casco cuando te estoy hablando! ¡No puede! Porque tiene la sangre caliente y se le fría de golpe que se le fue al hospital. ¿Qué haces eso? No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está Pablo? Bésame otra vez que todo empieza Bésame que adó todavía Bésame, no dejes que me vaya Bésame que aún no llega el día Bueno, Paulita, mi primer día de trabajo Te voy a vender todo Mirá que vender no es tan fácil Que para vos no es fácil, ¿eh? Dejá, dejá a Pablito, mirá Ah, bueno Pasen y vean, por favor, jabones Directamente dejando para la gente Señora, venga, venga, mire, mire Un jabón con forma de torta ¿No quieres probar? No, 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 por favor Pero no vas a comprar ni para No te pude vender nada, perdona No importa De los errores también se aprende ¿Te vas a rendir tan fácil? Sí, mejor me rindo ¿Por qué no vamos al departamento, eh? Los dos solitos nos matamos ahí Ay, yo también quisiera Pero no puedo ¿Me voy a buscar unas cajas? ¿Ahora vuelvo? Sí, sí, andá, dale Te voy a vender todo Pasen y vean Usted no quiere comprar Aceptamos patacones, eh, lecoc Todo, todo ¿Cuánto sale esta chuchería? ¿Qué haces acá, nena? ¿Cómo me descubriste? Tengo mis contactos Por favor, vení conmigo al colegio Necesito que hagas algo ¿Qué es esta mamada? Tomátele algo en la cara Que tenés mis pantazas todos, dale, andá Con esta carita le voy a decir a tu papá Que anoche no estuviste conmigo Me enteré de tu mentira Así que por favor venís conmigo al colegio, nene Mirá, oche, qué lástima No vas a poder hablarle a mi papá Porque estás de viaje Qué lindo verlos acá juntos, eh Papá, ¿qué haces acá? Qué viaje tan corto Hola Hola No fuiste a tu casa, ¿no? No, me quedé con Pilar Porque se hizo un test de embarazo Le dio negativo Así que como estaba mucho más tranquila Se fue a pasear con sus papás Igualmente Nico, gracias por preocuparte Y por ser tan solidario No esperaba menos de vos Luna, yo ya te expliqué Por qué era mejor que Pilar no fuera de boliche Escuchame, no me pelees, por favor Perdón, vos viniste a molestarme Pero ¿por qué no estás a pasear con tu noviecita? No, Tatiana se fue de viaje con las amigas Ah, Manuel se fue temprano Así que como estabas solo y aburrido Viniste a hablar conmigo Estoy solo y aburrido Pero no fue por eso que vine Escuchame ¿Qué haces hoy? Salgo con Con alguien Ay, se me hizo retardo Perdón Poso la cuenta, por favor Gracias Papito, gracias por este día tan especial Me encanta La vamos a pasar muy bien, mi amor Papá, ¿qué hace Mercedes acá? ¿Por qué la invitaste? Yo no la invité Alguna razón de la haber tenido para venir Hola, mi amor Hola, Mercedes Hola Hola, hermosa Hola, chicos ¿Cómo les va? ¿Amen? ¿Hazás un minuto? ¿Todo bien? ¿Ya te vos tomas? Mía, tengamos la fiesta en paz, ¿eh? No, no, déjala, déjala, Franco No, te juro que yo lo último que quería era molestar En serio, lo que pasa es que surgió un imprevisto ¿Pero qué te pasó? ¿Pasó algo grave? No, 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 a mí nada Pero a vos, mi amor Estoy a punto de darte una sorpresa Que no lo vas a poder creer Ay, pero decime, ¿qué es? No, no, para que sea completa Déjame, déjame Ay, Mercedes, por favor Estoy grande para jugar al gallito ciego ¿Qué te digo, eh? Te digo, esta señora Me hace sacar granitos Y ponerme en la punta toda florecida Ya está arruinado, ya Dale, Mercedes Me decís qué es Vení, vení Tranquilito Pero qué alegría ¿Cómo andás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? ¿Todo bien? A ver, vine a ver acá a vos ¿Qué voy a hacer? ¡Qué sorpresa! Hola ¿Cómo estás? Bien, mirá qué grande Qué enorme ¿Cuánto llegaste? Hace un par de horas nada más Me trajo un merced para acá Vos también estás re lindo, Dios Estás precioso ¡Vení! ¡Está grande! Bienvenido, que te presento a un amigo, Manuel Manuel, mucho gusto ¿Cómo te va? Es el tío más fashion de todo el mundo Era justo hoy le estábamos hablando de vos, Tito ¿En serio? Hoy le estábamos hablando de vos Sí, sí, hoy hablamos precisamente de vos ¡Vamos, rápido! Esta es mi primera vez en una cárcel Mirá, esos tipos que pasaron No, no te preocupes, Vico No te preocupes Yo ya estoy bastante acostumbrada En el orfanato donde estaba Había algunos bastante pesaditos Sí, bueno, pero estos tipos a parte de pesados Son violadores, ladrones ¿Entendés? Me da miedo ¿Qué hacemos acá? Eh, relaja Relaja Sánchez Mirá, no te preocupes Ahí te mando nomás Sí ¿Qué necesitan, chicas? Eh, hola Necesitamos hablar con un detenido El horario de visita depende del pavión en el que esté ¿Cuál es? No sé, no, ni idea Nombre del detenido Ricardo Fara Repetime ese nombre Ricardo Fara ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se me quedan acá Enseguida vuelvo Sí ¿No viste cómo se puso? Parecía que había nombrado a Drácula No, no, no Vámonos de acá, por favor Me da miedo No, Vico Una vez que llegamos acá No nos vamos hasta conseguir lo que queremos No, pero ¿no viste cómo reaccionó ese tipo? Está pasando algo raro Bueno, no me importa Si tenés miedo, andate Yo me quedo acá No, si te quedás vos, me quedo como ¿Vos te creés muy vivo como para engañarme a mí, Pablo? No Yo te dije que jugaras ese partido de hockey Sí o sí ¿Ahora qué haces en este lugar? Con olor a pachulia, incensos, que es una feria hippie y esto No, 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 yo no quería venir No querías venir No me importa lo que querías, Pablo Vos hacés lo que yo te digo y se acabó No, no, no me grites Te grito y te la tenés que bancar, Pablo Porque te di una orden y las órdenes mías se obedecen y se cumplen ¿Vos no tenés nada que decir, Marisa? Que tiene razón Ah, que tengo razón Bueno, ¿ves? Por lo menos ella lo reconoce Y para mí no tendríamos que quedar castigados en el colegio No, sí, está muy bien eso Ahora se van a quedar castigados en el colegio Yo los voy a llevar en mi auto hasta el colegio y se van a quedar ahí Se vienen conmigo ya Y este fin de semana no sale nadie Va Así me acordé que te reviento, nena ¿En serio que vos inventaste un trago especial para Claude Givert? Así es Así es, así es ¿No sabés lo famoso que hicieron esos tragos? Después todas las tops quería que les inventara uno para ellas El trago Luja Colucci Por favor, cambia esa cara ¿No ve lo feliz que está tu hija? Sí, sí, pero está feliz con Luja que es un irresponsable El único que piensa es en divertirse, Mercedes Perdón, perdón ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que está pasando acá? Discúlpeme, señor, pero es una sesión de fotos ¿Ah, una sesión de fotos en mi barco y sin mi autorización? Lo lamento, pero no puede pasar Ah, no puedo pasar Usted no lamenta, yo de largo de la administración de clora Vámonos de acá No, no, mi amor Relajá, ¿qué? No soy amargo Quiero pasar un día tranquilo con mi hija y no puedo No, papi, por favor, quiero saber quién es la modelo No, no, vayamos ¿Quién va a ser un imbécil puede hacerme más que esto? Bueno Estas tonterías Sonia No, 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 no Pero esta mujer es una enfermedad, no me la puedo sacar de mi vida ¿Pero qué es lo que está pasando? No sé, no lo puedo creer Pero yo por mi enfermedad sí te puedo morir, ¿eh? ¿Conocés esa diosa? Sí, es íntima amiga mía ¿Nos quedamos? No, nos acabamos todavía Me la tenés que presentar Peppa ¿Qué? Peppa, por favor, pasame el espejito Porque me parece que este me corrió el río Sí, mi amor Un poquito Acá tenés Ay, a ver Ay, Peppa ¿Qué? Peppa, decime una cosa Volteate y dime si el que está atrás es culoche O es que estoy teniendo pesadillas a plena luz del día Sí, no estás soñando, Sonia Es culoche a pleno con toda su familia Y vienen para acá Hola, mía, queridita mía ¿Cómo estás? Hola, Sonia Yo vine a navegar con mi dadia Ay, ¿de qué lo llevan de ancla? ¿Por qué con lo pesado que es? Te fondeo un trasatlántico Soy una maluca No te presenté a Luca ¡Luca! Vení Vení, Luca Luca Ella es Sonia Sonia Luca Sonia Ay, encantada Mirarte es como estar en el paraíso Ay, pero qué lindo este piropo, muchas gracias Bueno, yo me tengo que ir Que pasen un lindo día Si es que pueden Perdón, 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 perdón Es que ya me tengo que despertar de este sueño Bueno, lo que pasa es que estoy un poco agotada Porque tuve una sesión fotográfica, la verdad, agotadora Bueno, pero terminaron Sí Terminaste Sí Entonces, si terminaste, no tenés excusas para no pasar el resto del día conmigo Me encantaría, pero... Bueno, Peppa, Peppa Ve a ver qué es lo que me queda para hacer hoy Hoy? Ya te digo Nada Ah, qué bueno, bueno, acepto Mira, vamos, por favor, que es tarde Sí, ya voy, pa Ay, una cosa, chiquita ¿Quién es ese amigo tuve así, tan amoroso que es? Que está ahí Mi tío ¿Qué? Sí, sí, mi tío Otro culoche Ay, voy a estar tardando mucho, eh No sé, esto no me gusta nada Vengo, yo cada vez me pongo más nerviosa, Vico ¿Qué hacemos acá? No sé Ustedes dos ¿Quiénes son? Nosotras somos Vico Vico Y Luján Muy bien, grado de parentesco con el detenido Eh, somos amigos de la familia ¿Familia? Sí ¿De quién? No, somos amigas de conocidos de la familia, Vico Sí, perdón ¿Para qué lo buscan? ¿Por qué tantas preguntas? ¿Para qué nos cuestiona tanto? Nosotros no somos ninguna ladronas, eh ¿Cuál es todo este rollo? El rollo Es que el detenido falleció el año pasado ¿Qué saben de él? Para nosotros era muy peligroso No, 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 nosotros no sabíamos nada Y se llevó varios secretos a la tumba Pero a lo mejor, antes de pasar a mejor vida, comentó algo a alguien Sobre todo hay uno que no nos deja dormir Algo muy importante No, nosotros hace, hace mucho que no hablamos con la familia No, no nos enteramos de nada Todo esto es muy extraño Este hombre nunca recibió una visita Ni una carta, ni una llamada, nada Y de pronto aparecen ustedes dos alegremente diciendo que quieren visitarlo Así que, dejen de hacerse a las inocentes Y díganme a qué vinieron y para qué lo buscan Les juro que no sabemos nada, nosotros les juro que no sabemos nada, Vico, no llores Con esas lagrimitas no me vas a conmover a mí, ¿eh? Porque llamo a un agente femenino ya para que me las revise y las haga cantar como sea ¡Virginia, venís para acá! ¡Virginia, vamos, que lo tengo todo el día! ¿Qué pasa, Miguel? ¿Algún problema? Sí, Sánchez, este, tráeme a la Virginia que me revise esta chica, por favor No, no lo llame, eh, no, no se moleste, en serio La verdad es que estábamos preparando un trabajo práctico para el colegio Sí, eh, es sobre los presos peligrosos que hay acá en la Argentina Y como era un trabajo tan importante y tan urgente Decimos venir a buscar información acá Así privaron el nombre del detenido Bueno, Ternet Negativo Imposible Este tipo de casos sale solamente en boletines oficiales Del FBI, por ejemplo Así que, por favor, chiquitas ¡Dejen de mentir! ¡Y díganme todo la verdad! Hay, hay una página de internet De un periodista de un canal de cable Enriqueballesteros.com Que tiene información de homicidios y de robos Sí, sí, ballesteros Lo tenía en la punta de la lengua, no me salía Ballesteros No Sí Está bien, por esta vez les voy a creer Pero no se metan más en este tipo de líos Son casos muy peligrosos No voy a ir al poder del colegio, nada más Sí, sí, disculpe y muchas gracias Vaya, vaya Ay, desafamos Mucho más que eso, Vico ¿Vos te das cuenta que ahora tenemos un lugar en internet Donde buscar datos sobre Farah y... ¿Y lo que hizo? El contacto que tiene con Blas Sí, Vico ¿Así que te gustó la estación fotográfica? Viste espléndida Ay, pero qué galante que sos Sos una diosa Ay, bello Mira, nada que ver con el frío durito ese de tu hermano Sí Ya lo sé, pero bueno Es mi hermano y lo quiero mucho Sonia, decime una cosa Ajá Vos debés ser una gran conocedora de Buenos Aires Sí ¿No me querés ayudar como guía turística? Ay, pero sí, claro, me cansé No, 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 no va a poder ser, digo Porque la señora Rey tiene múltiples obligaciones ¿No es eso cierto, señora? Ay, pero por favor Por favor, culochi Yo me puedo hacer un tiempito para todo Además que para mí va a ser un placer Acompañar al señor Colucci Caramba, qué notable Con mi hermano le sale perfecto el apellido Oh, qué cosa, culochi, ¿no? Bueno, Luca, me voy a navegar Franco ¿Qué pasa? Acepto la invitación de mi sobrina ¿Qué invitación? Para ir a navegar ¿Vamos juntos o no? A ver, subí, vamos Franco ¿Qué pasa ahora? Con una condición Así que espérenme ¿Qué tengo que hacer? Sé que te sorprende tanto Sabemos que ella tiene un olfato especial para captar hombres con plata Sí, Mercedes, pero son dos payasos Por favor, mirá lo que son Tu hermano es divino Ahora, la desubicada es ella No, no ¿Sabés lo que me dijo el otro día? No, no tengo idea Que vos la habías besado ¿Franco? ¿Vos la besaste? No, sí, bueno, sí ¿Sí o no? ¿Franco la besaste o la besaste? No es tan complicado Sí, la besé, pero no es lo que vos pensás No, claro, no Escuchame, Mercedes Sí, explícamelo bien A ver, ¿qué pasó? Te explico, yo estaba borracho Estaba muy mal por lo de mía Te juro que fue un lapsus Una tontería ¿Vos viste cómo es esa mujer? Te juro que nada Totalmente sin importancia Estabas borracho Te juro, estaba borracho Un lapsus Sí, sí Bueno, está bien Si vos decís que fue así Fue así Te juro, mi amor Que fue así, en serio Pero que no se repita No, no, señor Yo no me quiero enterar otra vez Quedate tranquila No se va a volver a repetir Yo no lo puedo creer Vine a pasar un día tranquilo con mi hija Mirá lo que se me transformó Es un calvario Bueno, mi amor, perdóname Pero si me llama tu hermano Me dice que está en Buenos Aires No sé, me pareció que era una buena idea traerlo Es que vos no tenés nada que ver La presencia de Luca altera todo Encima tiene mi apellido Voy a quedar escrachado en todos lados Ay, Franco Estás exagerando No es tan grave Ah, estoy exagerando Ya vas a ver Ya vas a ver Dale tiempo ¿Qué te pasa? Nada Me quedé pensando en esta salida con tu familia Me quedé pensando en lo bueno que es compartir estos momentos con lo suyo Me gusta ver que podés disfrutar de eso Exagerás a tu familia, ¿no? Contame de ellos Nunca me hablaste ¿Cómo son? No No quiero hablar de ellos No sirve para nada Bueno, por si no sabés Mi mamá te quiere mucho y te adora mucho, ¿sabes? Sí, Manuel Es así Quiero que cuentes con mi familia para lo que sea Para lo que necesites no quiero que te sientas sola Mira Mira, no te sientas, Marcy Pero necesito estar sola un rato Por favor ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres? Dale, gordita ¡Dale! ¡Dale! Estoy gorda Pico No estoy hablando de vos, ¿eh? Estoy hablando de la computadora Dale, dale Ay, no, se colgó Dale, dale, sí, sí Ahí viene Ahí viene, ahí está, ahí está A ver A pesar de que el botín de su último asalto Nunca ha fallado Ricardo Faras fue condenado a 16 años de prisión Por una docena de delitos anteriores Este fallo no pudo ser cumplido en su totalidad Ya que falleció por una muerte natural A ver ¿Qué, qué, qué mala suerte, no? No nos da ninguna pista sobre Blas Ay, no, pero esto no termina de mal ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Buscamos información para un trabajo de historia Sí, sí, no sabes, nos dieron un trabajo Ah, re largo Pero no, está mal Muy bien Terminemos con esto ¿Qué es lo que quieren saber? Un beso Un bacho Ay, qué lindo otro Amor, dice mía si podemos sacar las tablas Así hacemos un poquito de wake Va, ella, yo con este frío Pero vos, con el frío que hace, Mercedes, por favor ¿Cómo va a sacar la tabla, mi amor? Bueno, por eso yo le dije que no Ni el día me ayuda No, bebé, está bien Pero bueno, dice que se ponen los trajes ¿Qué es el chaval? Sí, los trajes, los trajes Con los trajes se va a morir de frío igual Después se enferma y no va a ir al colegio Por favor Bueno, está bien, mi amor Está bien Está bien Parece que hoy no se te puede decir nada Todo te viene mal Mercedes, por favor Lo único que me gusta hacer cuando vengo al barco es timonear Y no lo puedo hacer porque están todos los payasos ahí arriba metidos Bueno, Franco, pero déjalo un rato a este hermano Acaba de llegar, déjalo que se divierta Escúchame, Mercedes, te digo Lo único que quiero es llegar a tierra, comer y no hablar con nadie ¿Está claro? Sí, sí, está muy claro, muy claro Sí Pero, Luca, ¿qué haces? ¿Por qué cambias de rumbo? Pero quería timonear un poquito, Sonia, déjalo Ah, Sonia quería timonear Si quiere timonear, que agarre otro barco Porque este es mío y va donde yo quiero ¿Está claro? ¿Qué te dije? Mira, tu hermano es tan durito que tiene que llevar su barco derechito ¿No? Qué diferente que son ustedes No será que él es adoptado En serio, pero en serio me ves tan distinto Sí Vos sos, es que vos sos tan divertido, tan gentil, tan, tan chévere Y tan ingenuo como para no darte cuenta de lo que esta mujer quiere ¿Qué es lo que está insinuando, culochi? No, hable claro porque sea alguna vez sincero en su vida Lo que usted quiere es la billetera, señora ¿Cómo dijo? Lo que escuchó hoy, la verdad, no ofende ¿No ofende? No Retire lo que dijo a la una No Retire lo que dijo a las dos No, por favor, no la voy a decir lo que dijo a las tres Se cayó Señora, ayúdenme Retire lo que dijo No No Retire lo que dijo Va a visitar a su familia en el fondo del río Discúlpese Bueno, está bien, mi disculpo Ayúdenme Me voy a caer Gracias, mi amor Por tuveme el hielo Dios ¿Volviaste mucho, bebé? Sí, bebé, esta mujer está loca Puso el barco como a 27 nudos Mercé, no podría haber matado a todos Pero si ya lo sé, está loca Sí, está loca No lo puedo, sé que la odio La odio, fue el peor día de mi vida Marcos, ¿a dónde vas? Eh, al laboratorio No me mientas Yo sé a dónde vas Te vas a encontrar con la logia Pero te dije que no quiero que vaya No me tenés que demostrar nada a mí Maritza, quiero saber quiénes son estos tipos No me puedo perder esta oportunidad, ¿me entendés? Bueno, está bien Entonces vas a tener que elegir La logia o yo Si vos te vas a encontrar con esos tipos Nosotros la cortamos acá Vos elegís Si yo supiera cómo hacer Para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal Me sentiría inmortal Tengo que saber quiénes son, Maritza Además me están esperando Si no voy me matan, ¿me entendés? Y esto es muy importante para mí Bueno, pero elegí ¿Qué es más importante? ¿Tu misión o yo? Perfecto Con tu silencio me lo contestaste Me voy sola No, no, pará 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 Vos sos Lo más importante que tengo en la vida Ah, porque casi te parto la cabeza Vamos Vamos No tengo nada que ver con ese Ricardo Fará Lo único que me une es el auto Y lo compré a través de un intermediario Punto, se terminó ¿Y por qué se puso así cuando escuchó ese nombre en el bar? Porque me di cuenta que ustedes dos Me están investigando Me acosan Se meten en mi vida ¿Qué es lo que buscan? Estamos buscando entender algunas cosas Como por ejemplo ¿Cómo pudo haber comprado un auto tan caro? Mire, señorita Paz ¿Cómo manejo mis finanzas? Es asunto mío Y aclarado el asunto de Ricardo Fará No le veo sentido a esta discusión El asunto de Ricardo Fará está aclarado Pero el que no está aclarado es el de su nombre Usted no se llama Blas Heredia, ¿verdad? Eh, va a tener que ver con la duda Porque no lo va a saber nunca Olvídense del asunto ¿Eh? Lo único que tienen que saber Que sea cual sea mi nombre El poder lo tengo yo Voy a parar hasta descubrir ¿Quién es este tipo, Vico? Bueno, yo tengo que hablar con alguien Pero es una feria divina Vamos a andar a dar una vuelta Después nos vemos Hola Escuchame una cosa, enferma Fui al patio Recibí una nota que dice Vení al laberro Estoy en el laberro y no hay nadie ¿A qué estás jugando? Pablito Qué lindo escuchar tu voz Dejáte de joder y decime ¿Qué querés que haga? Bueno, quedate ahí Porque los de la logia Te van a ir a buscar ¿Qué? ¿Cómo lo de la logia? Que estás loca No me metas en esto, eh No tengo nada que ver Esta cuestión es un problema de todos Y no te viene mal de vez en cuando Comprometerte con algo, eh? No, 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 sos una desubicada No te banco más Y te aclaro que ya mismo me voy de acá ¿Qué hacés vos acá? Yo no, ya Me estaba yendo, a ver Vos no te vas nada No gustan tus jueguitos No es a vos a que le estamos esperando No, no, por eso Voy a buscar a que estaban esperando Hubo un error, eh Ya vengo Error ¿Por qué no te vas nada? ¿Van a hacer un asadito? ¿Qué haces? Nada ¿Qué te pasa? Nada, cosas mías Bueno, pero si estamos juntos Pase lo que te pase Es cosa de los dos Bueno, yo no pienso, bueno Hay cosas que son privadas ¿Pero por qué, Manuel? ¿Por qué no confías en mí? No es algo contra ti Simplemente que No quiero hablar Ni siquiera podés confiar en la persona que más... Ni siquiera podés confiar en la persona que más... No quiero hablar No quiero hablar Maritza, ¿querés algo? Sí Quiero que me digas ¿Qué onda vos Con Sergio Augustamante? Yo, ninguna onda ¿Por? No te hagas La idiota Ya vi cómo te escondías por ahí atrás, ¿eh? Así que ¿me podés contar? ¿Sabés qué? Estoy muy ocupada. Así que si no vas a comprar nada, ¿por qué no te vas? Porque me molestás, ¿sabés? Ah, me imagino. Y también molesto a la gente que está pasando 30 personas ahí acá atrás. No hay nadie, qué raro. ¿Te podés ir de acá que no te aguanto? Sí, sí, ya me voy. Pero primero voy a hacer un llamadito. Voy a llamar al intendente Sergio Bustamante y le voy a preguntar si no conoce una tal Paula Ríos, del puesto 38, a ver. El teléfono al que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura. Por favor, reitere su llamada en otro momento. Gracias. ¡Sergio! ¿Cómo le va? ¿Maritza le habla? Está bien. Te voy a decir toda la verdad. Muchachos, por favor, sáquenme de acá. Sáquenme de acá. A la logia no le gusta que le tomen el pelo. ¿Vos querías jugar con fuego? Ahí tenés. No, no, no. Yo vine de casualidad. La idea de tu amiguito fue pésima. Y hasta que lo agarremos vas a empezar pagando bolas. No, hagamos de cuenta de que yo no vi nada. Si me sacan, no vi nada. No saben con quién se están metiendo. Sabemos perfectamente quién sos. Y nos importa poco y nada que seas el hijo del intendente. Nosotros estamos muy por encima de eso. Y te lo vas a demostrar ahora mismo. No, no, pará. ¿Qué vas a hacer? Se van a arrepentir. Un poco más. Se van a arrepentir. ¡No! ¡Paren! 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 ¿Qué pasa? Pájelo con cuidado. No le hagan nada. ¡Pájeme! ¡No están escuchando! ¡Paren! ¿Por qué? El cuidador de tercero. Pidió por él. ¿Quién es el cuidador de tercero? Esta vez zapaste. Pregunte quién es el cuidador de tercero. Alguien te va a arrepiar muchas explicaciones por este imbécil. No, pará, pará. No me guías imbécil. ¡No! Estás mejor. ¿Te sentís un poco mejor? Sí, sí. Pero esa mujer me la va a pagar. Yo te lo puedo asegurar. ¿Pero crees que la denunciemos? ¿Le podemos hacer juicio? No, 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 no. Mercedes, prefiero encargarme yo mismo. Por favor. Bueno, está bien. Bueno. Ay, espero que el durito de tu hermano haya aprendido la lección. No creo, ¿eh? No. Es que Franco es irrecuperable. No sé si entendés. Gracias. La pasé muy bien. Yo también. ¿Te acerco a un lado? No, no hace falta. Traje mi camioneta. ¿Ah, sí? Ah, buenísimo. Pues yo estoy a pie. Vamos. Qué detalle. Mía, vamos, por favor. Me duele la cabeza. Sí, vamos. No, no. Vas conmigo al colegio. Bueno, papá, me voy a comer. No, bueno, está bien, está bien. Pero por favor cuídense, ¿sí? Sí. Chao. Chao, chico. Yo te quiero pedir perdón por cómo te traté en el bote. Estuve mal, perdón. ¿Hice algo que te puso mal? No, mi amor. Soy yo. Soy un estúpido. A veces siento que la cabeza me va a estallar. Tengo tantos problemas, tantas contradicciones. No sé qué hacer. ¿Algún día me vas a decir qué es lo que te tortura tanto, Manuel? Ojalá pueda. No es cierto que yo no quiera entregarme a ti completamente. Quiero compartir todo contigo. Es solo que necesito tiempo. Yo te amo, Manuel. Y te acepto como sos. ¿O acaso vos no me aceptás como soy con todos mis caprichos y mis chiquilinadas? Ya voy a cambiar. Te lo prometo. Y yo te voy a tener toda la paciencia que haga falta. Amor no ves Oh, oh Hola. De una. ¿Estámonos? No se comen, no. Bueno, no importa. ¿Me podés contar de Sergio, Gustamante? ¿De dónde lo conocés? Del club. Porque viste cómo son esos lugares que todo el mundo se conoce con todo el mundo. Sí, sí. Como una gran familia. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Pero específicamente con Sergio y Gustamante, ¿qué pasó? Es una historia de mi vida anterior. Pero la verdad es que no quedamos muy bien. Bueno, pero ¿qué tipo de historias? Eso no interesa. Lo único que me importa es que Pablo no se entere que Sergio y yo nos conocemos. Porque si no, va a sufrir mucho. Te lo pido, por favor. Si vos no lo querés lastimar, no le digas nada de todo esto. Hola. Pablo. ¿Qué me hiciste, imbécil? Esos energúmeros casi me matan. ¿Se lo vas a decir? No sé, 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 no sé. Para que me vires una sola vez, sería tu chico ideal y te amaría hasta el final. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tiene que ver mi mamá? Nada, la llamé para invitarla. Así te venía a ver, ¿sí? Va a venir con tu hermanita y aceptó el viaje. ¿Cómo te atreviste? Pero no me estás lastimando. ¿Quién te dio permiso de meterte en mi familia, eh? ¿Quién te dio permiso? Ya mismo me llamaron para casa. ¡Sos el tipo más egoísta que conozco! Por favor, mi vida es muchísimo más interesante que andar jugando al detective. ¿Sabés qué? Ojalá que con tu vida tan interesante te debiera la cabeza contra la pared para que te des cuenta que estás viviendo al pedo, nene. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Dicele al idiota de tu noviecito que si no se sabe cuidar sola no sabe que se contrata una niñera. ¡Prefiero un idiota y no un gato viejo! No vuelvas a hablar así, Paola, porque te rompo la cara. ¿Qué tenés miedo que sea, verdad? No vuelvas a hablar así, Paola, porque te rompo la cara. No vuelvas a hablar así, Paola, porque te rompo la cara. No vuelvas a hablar así, Paola, porque te rompo la cara. Gracias.